Me gustaría empezar dando las gracias a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Creo que una vez más han dado ejemplo de cómo participa Fuenlabrada en cualquier actividad y en un momento en el que había que recibir a sus majestades los reyes de la forma en que merece, se ha volcado la ciudadanía saliendo a recibirles, aplaudiéndoles, pidiéndoles los caramelos de la ilusión y no tengo más que darles la enhorabuena por el gran trabajo que se ha hecho. Y efectivamente, creo que ha sido la cabalgata más participada de toda la Comunidad de Madrid y nuevamente es un éxito de la ciudad de Fuenlabrada. Nosotros habíamos apostado por unas navidades con una programación cultural potente. Creemos que el dinero de los contribuyentes se tiene que gastar en actividades culturales. Creo que hay que rebajar esa inversión en cuanto a luces se refiere y creo que hemos alimentado esa demanda que tenía la ciudadanía con actividades para todos los públicos, para todas las familias, de forma gratuita, actividades de primer nivel y lo que han conllevado ha sido que la Plaza de la Constitución ha estado llena de gente cada vez que hemos programado una actividad en estas navidades.